Hoy es un día más para agradecer a todas las personas que en este momento pasan a una etapa a seguir construyendo desde otro lugar lo que somos, eso que nos han dejado, eso que vibra en cada una de las aulas y de las oficinas y de los procesos creativos y detrás de un bombillo, en lo virtual, en lo presencial, en el Amazonas, en todas partes de Colombia. Gracias. Desde el año 2018 acompañamos al Poli en la capacitación y preparación de las personas para que obtengan un camino a una jubilación exitosa. Si bien el proceso de jubilación es algo que todos anhelamos, llegado el momento hay algunos temas que no se preparan y por los cuales las personas afrontan en una forma negativa la jubilación. Estoy en el taller de prejubilación. Para mí es muy importante porque me están enseñando sobre mi futuro después de jubilado. Y es una orientación muy buena porque realmente uno ignora muchas cosas y para mí es muy importante. Queridos compañeros, los honro por su presencia, por sus aprendizajes y por construir esto que hoy llamamos Poli, que tiene más de 50.000 estudiantes, que ha transformado muchísimas vidas, incluyendo la mía. Gracias por ese futuro que seguimos construyendo. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano